16 de la mañana, en vivo estamos, en todos los canales de televisión abierta del país. Es verdad, y como les prometí, creo que en sus casas, urgente, tomen cuatro cartas cualquiera. Pueden ser de póker, pueden ser de truco, las que quieran. Como les avisé hace un ratito, por si vos recién te enganchaste, estás durmiendo, roncando y te despertás, cuatro cartas cualquiera en tu casa porque vamos a jugar contigo ahora ya. Quiero que cada uno de ustedes tiene las cuatro. Las mezclamos, chicos, las mezclamos. Cada uno las mezcla como quiere. Cuando terminan de mezclarlas, no las mezclo nunca más. Muy bien, Rusito. Las cartas tienen cara y tienen dorso. Vamos a buscar en este momento el alma gemela, Karen. No vas a poder crear. Esta noche de Teletón vamos a buscar cada uno su alma gemela. Para lo cual... No, no se puede ni creer. Acá la maga se vino con toda. La cara de la carta, mira, al frente y el dorso para mí. Todo el mundo así. Perfecto, excelente, muy bien. Van a tomar el micrófono, lo van a poner en algún lado del cuerpo, donde puedan, o si quieren lo apuestan ahí. Y van a romper al medio, usted en su casa, por favor, todo el macito. Las cuatro juntitas y me quedo durita acá, no hago nada más. Ahí durita, perfecto, la mitad. Y yo, esto en sus casas, no lo hagan. Sí, sí, ¿cómo? Lo tienen que hacer en su casa, exactamente, por favor. Para que se le complico a mí. Todos en su casa. ¿Qué me puede romper a mí? ¿Qué me puede romper a mí? Por favor. Todos, así como están, perfecto. Me quedan dos macitos de medias cartas, ¿verdad? Exactamente. Cualquier cosa hizo el Checho, no le va a salir, porque hizo cualquier cosa. Checho, apoya el micrófono acá, tesoro. La otra se le cayó todo, yo no puedo creer esto de lo que estoy viviendo. En las casas le va a salir. Cualquier cosa, Karen, se le cayó todo, no le va a salir. Tú y ya sabes a quién no llamar. Bueno, por suerte, tengo al Tetes, gracias a Dios, a Sebastián y a Dulcito que le va a salir. Voy con ustedes tres. No, tranquilo, relájate, Checho, no te va a salir igual. Checho, no encontraste el alma gemela. Tranquilo, igual, hasta las 10 de la noche, tenemos teletonas a las 10 de la noche, digo, por si quieren seguir. Vale, apoya el micrófono ahí, el micrófono, muy bien. Los dos macitos, el mazo derecho sobre la izquierda o al revés, como quiera cada uno, por favor. Y se quedan todos quietitos en sus casas, así, perfecto. Vamos a tomar todo el mazo juntito. Sí. Muy bien. La primera carta que tengo de dorso la coloco sobre la mesa, tranquilo. La segunda carta sobre la mesa hago un macito propio mío. Aquí, ¿qué? Y la tercera carta sobre la mesa. Es brillante, ¿eh? Perfecto, me encantó, van muy bien. Acá hay dos especímenes que se les cayó todo, que los tienen haciendo para meterle onda. No quiero señalarlo para nada. Es horrible. Es horrible. Vos decís que si no te sale el truco... Claramente no va a salir. No quiero ser botón, pero a Checho se le sigue cayendo cartas, mirá. ¿Sabés? La tira por uno. No voy a ni creer esto, no voy a ni creer esto. La tira por uno. Bueno, atentos, chicos, atentos. Ponete a otro lado. A otro estudio mejor. Dale. La cuarta carta que tienen acá arriba, la colocan en algún lugar seguro, que la van a usar en un ratito, en un lugar seguro. Cada uno en un bolsillo. Donde quieran. Bueno, yo la tengo. Hablado el corazón de la Teletón. Me encantó. Cada uno donde quiere. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Abanico con las cartas que me quedaron en la mano. Abanico. Perfecto. Acá estamos, abanico. Escuchen bien. Voy a tomar del macito que deposité acá en la mesa. Horario de protección en menor manera. Una cualquiera, la que quiera. Sí. Cada uno de la suya. Sí. Bien. Les voy a dar tres opciones. Escuchen bien las tres. A ver. La primera, la coloco, esa media carta, Rosito, en el medio de mi abanico. No lo hagan todavía. En el medio. No, no, no. Cada uno del suyo propio. Todos en el abanico de... No, mi tesoro. No, no, no. Cada uno en el suyo. Exacto. Menos mal que en los dos no me pasa esto. En el medio. La segunda opción se la cambio a un compañero y la que me da la coloco por el medio. Pero pará, ¿me diste la carta o no? No, no, no. Otra vez. No me cambiaste nada, ¿no? Otra vez. Un lío barro. La tercera opción, si no quieren ninguna de esas dos, la tiro por el aire, lo más alto y lo más fuerte que pueda. No, no, no. La tiro por el aire. Pará. Nosotros cambiamos la carta. La ponemos en el medio. Por el medio. Sí, perfecto. Vale, bien, bien. Segundo pedacito de carta de la mesa. Usted en su casa está en la cama y lo hace desde la cama. Me colabora con la teletón y lo hace desde la cama. Sí, todos tienen un mazo ahí. Pero, pero, perdón, ¿por qué Karen y el Chico están participando? Si ya está, Karen y el Chico están participando. Ah, perdón. Perdón, perdón. Porque somos un equipo. Somos un equipo. Nos acompañe. No, perdón. Nos está discriminando. Somos inclusivos. No, está bien, está bien. Perfecto, perfecto. También con los que se caen las cartas. Segundo pedacito. Se están discriminando. Lo mismo, chiquilines. Lo meto por el medio del abanico. Medio. Se lo cambio a un compañero y al resultado lo meto por el medio. O lo tiro por el aire. Ay, se lo tiré por el aire. Lo más alto y lo más fuerte que pueda. Ya lo tiré, ya lo tiré. Atendeme la pose del ruso porque yo no puedo ni creerlo que estoy viendo. Vamos, seguimos, seguimos. Pero está el pedacito urgente. Rápido. Está el pedacito. Dale. Lo meto por el medio del abanico. Sí. Se lo cambio a un compañero. Al que quiero y lo meto por el medio. Ah, vale. El ruso se quedó. Ahí está, ahí está. No, no, no. Yo la tiro por el aire lo más alto y lo más fuerte que pueda. Perfecto. Cierro el abanico, chicos. Cierro el abanico. Cerramos el abanico. Perfecto, me encantó. Los nervios que van a pasar. Tremendo. Rusito, para encontrar el alma gemela. Sí, mi amor. Tiene que pasar tiempo, mi amor, ¿verdad? Sí. Entonces todo el mundo con el macito así y empezamos todos juntos. Lunes, la de arriba y la paso para abajo. Lunes. Lunes. Martes y la paso para abajo. Martes. Miércoles la paso para abajo. Miércoles. Jueves la paso para abajo. Viernes la paso para abajo. Sábado la paso para abajo. Domingo la paso para abajo. Quedó. Quedó. Pasó una semana. Pasó una semana. Buenas manitas. Tetes, ¿te acordás en la escuela, en el colegio, la margarita, me quiere, no me quiere? Claro. Usted se acuerda en su casa. ¿Cómo no? Por supuesto que se acuerda, ¿cómo no se va a acordar? Escuchame una cosita, la margarita, Tetes. Ahí vamos, Fer. La primera, ¿me quiere la paso para abajo? Bien, bien. No me quiere la tiro por el aire, la más alto y lo más fuerte que pueda. Ah, andate, por no quererme, andate. Me quiere la paso para abajo. Sí. No me quiere la tiro por el aire, la más alto y lo más fuerte. Me quiere, el que le queda a uno se la queda, ¿eh? Está diciendo al Rusito, al... Me quiere para abajo, no me quiere para arriba, me quiere para abajo, no me quiere para arriba. Que se les quede una en la mano, por Dios, se los pido. Me quiere para abajo, no me quiere para arriba. Yo me río, Luis. A uno se hizo nadie, mirá. No, no, yo me río. Me queda un pedacito de carta en la mano y solo uno. A todos les queda uno. A mí me quieren todo. Yo voy a mirar mi pedacito aguardado al ladito del corazón de Teletón. Y quiero saber si de dorso por lo menos coincide. Mirá, me coincide bastante bien, ¿eh? Y a ver si me coincide de frente, me muero. Encontré mi alma gemela, chiquitina. Impresionante. A ver ustedes, a ver Rusito, como el... Bueno, digo... No, 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 era así, encontré. A mí, amigos, acá les salió tan fecha. Tomen para ustedes, chicos, su placer. Tremendo. Tremendo. Muchas gracias, impresionante. Impresionante. Me encontramos a las almas gemelas. Aplausos. Muchas gracias, tremendo. Yo encontré mi alma gemela. Yo estaba en truco. Mirá a la Jalen, tirá a la para arriba, hay nivel antes. ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Feliz año nuevo para todos!